El día de hoy es una historia muy bonita, una historia que deberíamos de repetirnos siempre, no nada más en esta época de Navidad, no nada más ahorita donde se siente ya la de híjole, tenemos que perdonar porque, híjole, cuando pasas por una situación complicada de enfermedades o de momentos complicados, es donde te das cuenta que la vida es un hilito tan frágil en el cual le das un jaloncito y podemos quedar ahí. Antes de que eso pase, podemos cambiar, podemos ser felices, podemos reflexionar y vivir bien y por eso quise compartir con ustedes esta reflexión. Había unas velas en una mesa y entonces se estaban consumiendo lentamente cada una. El ambiente era tan silencioso que se podía escuchar el diálogo que existía entre ellas. La primera vela dijo, yo soy la vela de la paz. A pesar de mi luz, las personas no consiguen mantenerme encendida. Y disminuyendo su llama, se apagó totalmente. La segunda vela dijo, yo me llamo fe. Infelizmente, soy superflua por las personas porque ellas no quieren saber de Dios. Por eso, no tiene sentido continuar quemándome. Y al terminar sus palabras, un viento se abatió sobre ella y esta se apagó. En voz bajita y muy triste, la tercera vela se manifestó. Yo soy el amor y ya no tengo más fuerzas que quemar. Las personas me dejan de lado porque solo consiguen manifestarse para ellas mismas. Se olvidan hasta de aquellos que están a su propio alrededor. Diciendo esto, también se apagó completamente. Y de repente esa niña que había visto esas velas en la mesa, vio a las tres velas apagadas y entonces dijo, pero ¿qué es esto? Ustedes tendrían que estar encendidas y consumirse hasta el final. Y entonces, escuchando esto, la cuarta vela habló. No tengas miedo, niña. En cuanto yo esté encendida, podemos encender las otras velas. Entonces, la niña tomó la vela de la esperanza y encendió nuevamente a las otras tres velas que ya estaban apagadas. Por eso, quise compartir contigo esta historia. Que al igual que aquí, la vela de la esperanza nunca se apague dentro de ti y dentro de los tuyos. Y que si el día de hoy tú ves a esa persona por las épocas que está triste, por los momentos que está pasando, que está con ganas de quererse apagar igual que una vela, tú sé la vela de la esperanza y enciéndele esa luz que necesita. Para decirle que ni cualquier problema es tan grave, que todas las cosas por las que está viviendo pasarán y que no hay que perder la esperanza. Porque es lo último, lo último que se pierde. Y mientras la esperanza, esa vela de la esperanza esté prendida, podemos encender todo lo demás y encender los corazones a nuestro alrededor que están apagados, que están tristes, que están sufriendo, que están angustiados, que no le están pasando nada bien. Es época de dar amor. Es época de ser tú esta vela de la esperanza y prender ese corazoncito de aquel que no cree en la Navidad, de aquel que no cree en su propia familia, de aquel que no cree que sean buenos días, días de compartir, días de convivir. Por favor, no permitas que si en tu familia alguien está triste, alguien no cree o alguien se quiere apartar, que se apague esa tubela de la esperanza. Y mientras la tuya esté encendida, la de los tuyos también. Así es que tenemos una gran labor, una gran labor muy difícil, pero de que se puede, se puede ser esa vela de la esperanza y encender los corazones de aquellos de las que su vela ya está apagada.